Hey, buenas a todos, aquí WillRx comentando y estamos de vuelta con Happy Wheels Vamos allá, episodio número 102 sin haber hecho el 100 Así soy yo, soy un tipo maligno Bueno chicos, vamos allá, ostras, mira, hacía que no tomaba una Coca-Cola mientras Mientras grababa Happy Wheels, ahora se goza el doble Yo creo que ahora mismo, mira, gracias a la Coca-Cola me la voy a pasar toda la primera, lo sabéis Mira, 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 a primera A primera, por cierto, ¿qué pasa con la temporada de mods? ¿Estoy teniendo problemas? ¡No, tío! Si estoy teniendo problemas, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que tengo que empezar el mundo de nuevo ¿Cuál es la buena señal? ¿Qué voy a meter dentro? Voy a meter, no, ¿cuál es la buena noticia? ¡Oh! Increíble, increíble, increíble ¡Eh, eh, eh! Pero... Cógelo, por favor ¡Oh! Increíble, ¿cuál es la buena noticia? Que entre hoy y mañana va a estar el pack listo Así que, bueno, tengo que ponerme un buen rato A generar el mundo de nuevo Pero... y ponerme todo con el creativo Pero bueno, digamos que... Ninja sal, ninja santa Pero bueno, digamos que... Tendréis el mapa ya listo para descargarlo Y todo, ok Vamos para allá Vamos para allá Para atrás Y para atrás, tío Mira, para atrás Ojo, ojo Tío, ¿por qué son... sal... ¡Ostras! ¿Ha vuelto a quedar la espada aquí? Es un ninja, de verdad, el de detrás Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Le da vergüenza coger la espada? ¡Uy, bueno! ¡En el cráneo! No, en... Ha sido como en... Un poco en la cara Bueno, y eso que ha sido súper despectivo ¡No! A mí no ¡Uf! ¡No, no! ¡No, maldito gordo! ¡No! ¡Uf! Vale, 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 vale Es el momento, chicos Lo tira, lo tira, lo tira ¡Ahí! ¡Uh! ¡Madre mía, tío! Estoy infalible, estoy infalible Lo que no saben es que voy a coger... ¡No! ¡No, no, no! Voy a matar al ninja, al ninja detrás Ah, bueno, espérate que, claro No, no se puede coger esta espada Ah, sí, ahora, 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 ahora ¡Venga! Mira, tío ¡Ande! ¡Que le den a este nivel! Y por qué... No sé ni por qué me meto en estos niveles Los voy a meterse en este que te pone que es imposible Llega a su y dices ¡Imposible! ¿Pero cómo va a ser esto imposible? Si hago así... Vale, chicos La pregunta es ¿Dónde caeré otra vez? Vale Increíble Vale, vale, vale No, no, no O sea, he cogido la indirecta Vale Me querían quitar el gorro Vale, les gusta mi gorro y me la quieren quitar Vaya, otra vez, tío Oye Vaya Me he quedado sin cráneo Oye, tío ¡Me tiran! Oye, eso es ilegal, tío O algo así, eh Y si hago en plan así La cloquetilla ¡Increíble! ¡Qué lixo soy! Bueno, y me tiran el mapa, tío ¿Me tiran el mapa? Bueno, da igual, vámonos No quiero verlo, no quiero verlo Quiero bajar y quiero pasarme Este Voy, voy sugar Voy sugar Minecraft, Minecraft, pues No, no, no Quiero ultra, ultra ¡Ultra! ¡Ostras! Esto sí que es chungo, ¿eh? Es como... ¡Eh! ¿Qué es un ketchup? ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué es eso, tío? Salen letras, salen letras ¡I believe I can... No, tío ¡Kepchu! ¡Para todos! ¡No! Para mí no Vale, Timmy Precindo de ti Vale, ya la he cagado La he cagado, la he cagado ¡Oh! Increíble, tío ¡Qué miedo, por favor! O sea Vale, vale, vale Vamos a jugar este nivel El 99,9% imposible Lo que no saben es que Estos niveles son los que yo Vale O sea, saben que soy tan bueno Que no me dejan pasarlo ¡Ah, ya voy! ¡Uy! ¡Ush! Eh, eh Pues es fácil, es fácil, chicos Y me lo pasé ¡Ah, no! ¡Me cago en todo, tío! A ver, a ver, a ver, a ver Me... Mira Yo es que soy como Popeye Necesito tomarme Coca-Cola Coca-Cola me da fuerzas ¡Ostras, Julián! Mira, tío Vale, a ver Este es nuestro plan, eh Tirito, tiro No, a ver A ver, a ver Timmy Go Y yo voy tan tranquilo Y me lo paso ¡Madre mía, Timmy! Algún día te lo compensaré Hoy no Pero algún día Lanzador de pelotas verde O sea, ¿qué pasa? Que los verdes molan más A ver, ¿qué hace el verde? Ah, el verde no es verde Es azul Es una pantalla azul ¡Oh! Me lo voy a pasar ¡Me lo paso! ¡Oh! Una pelota ¿Qué haces, tío? Que me voy A ver Ojo, tío Que me salgo de donde está marcado ¿Eso qué significa? Cuatro pelotas Cuatro pelotas Que voy a coger Y voy a tirarlo en ¡Help! ¿Ein? ¿Eso qué es, tío? Oh, una pelota De otro color Otra interrogación, tío Vámonos Me lo he pasado ¿Qué dices, tío? Tomahawks Y madre mía, tío Me hacen la ruleta ¿Qué hago en todo? Ahí va Vaya fail Bueno, tío Es que casi que me voy Me voy por ahí, tío Venga ¿Eso qué es, tío? Oh, otra O sea, increíble Ah, interrogación No, no Esa interrogación no me gusta Ah, otra, tío Increíble Mira, atentos Me lo voy a pasar ya Estoy cansadísimo Estoy ¡Buah! Uf O sea, ¿llego a haberme ido de verdad? No Ah, he muerto Vale Increíble, he muerto ¿Eso qué es? Dos pelotas nuevas Ojo, 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 ojo ¿Se lo pasa? Interrogación Yudai Que no quiero morir, tío No Ojo Ojo ¿Eso dónde cae? Que caigan help, tío Help es la clave Otra pelota He hecho un mate He hecho un mate Lo consigue Lo consigue Tío, vaya asco de fuerza que tengo Oh, oh Cuatro más Cuatro más Esto es un non-stop Ah, muy bien Y se va Se va Increíble O sea, no hay más palabras Se va Lo hace Una pelota más Venga Dame una pelota más Oye, tío Que habré tirado bien Veinte millones y medio de bolas, tío Y habré fracasado estropitosamente Bueno, pero al menos no ha caído en la muerte Mira, tío Que no Ostras, Julián, tío Que pase lo que pase Muero Que leches pasa Patracios todos Uf Mira, llego a haberlo metido Y se cae el estadio Oye, tío Help Help ¿De qué, tío? ¿De qué me tapas agujeros Si no tengo pelotas? Virtualmente hablando Mira, tío Que no quiero morir Me quedo aquí arriba Me voy Ahora, no Aguanta, aguanta, aguanta No No Tío, por favor Ojo, ojo Triple Gané Uf Eh, se me ha roto algo, tío Oh, mi pie Madre mía Lo que me ha costado La voy a jugar esta No sé lo que acabo de elegir Eh, el niño No A ver, Timmy ¿Cómo va? Increíble Timmy ha muerto Pero pasa por algún lado Maldito pringado ¿Pasa? A ver, hazte La bola no, tío Hay que ir Como un espárrago Así Eh, acabo de Me lo he pasado Me lo he pasado Da igual Aquí nadie ha perdido nada Eh, este No sé qué Estoy eligiendo niveles al azar ¿Esto qué es? ¿El procesador de carne? ¿Carne de qué, tío? A ver Eh What that Ah, muy bien La trituradora Ostras, tío Un honor, eh Un honor No sé quién se lo va a comer ahora Me cago en Pewdiepie 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 Some situations No me importan tus situations Quiero hacer Una No, no, no Innocent A ver Hay gente Anda What? Vale, o sea Son melones asesinos, tío Eh, ¿puedo bajar por aquí? Eh, ¿cuándo caigo yo? Ah, vale O sea, ¿qué leches me estás contando, tío? Y, opale, por allí Increíble Vale, vale, vale Vale, vale Me lo paso, chicos No, eh, eh, ¿eso qué es? Eso es muy chungo, eso es muy chungo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¿Qué, qué? ¿Y la cabeza de este tío? ¿Tú qué es? ¿Que eso explota? Me cago en tu tatis, tío Por favor Por favor Eh, ojo, ojo Me lo paso No, no, esto es demasiado random Vale, a ver Increíble, tío Vale Eh, tío, o sea Vale, eso soy yo Me han metido Estoy con como una cabeza Vale, es que no tengo cabeza directamente Pues nada Voy a enfrentarme a los melones asesinos, tío Oye, tío Fuera Fuera Sí, me suponen una amenaza Oye, tío La cadena esa, tío Son como la gente que pone esas cortinas raras en las puertas, tío Que no tiene ningún sentido Pues ya está Vale, venga Vamos Ojo Ojo No A ver El niño, el niño Da igual, que le den al niño No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Va a jugar Herodes ¿Por qué Herodes, tío? ¿Por qué he dicho Herodes? Quería decir tutatis Vale, no Voy a jugar a los siguientes 50 niveles Oh Perdóname Se va a quedar bloqueado Uf, menos mal, tío Epic con K Esto es que es épico de verdad Mira, 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 mira ¿Qué haces? Está loco No me dejas levantar las manos ¿Qué haces, tío? Movimiento de glúteo Movimiento de glúteo Sal de ahí, tío Sal Madre mía, tío Me pone mal el... Movimiento de glúteo, tío Obama corre A ver Obama What the... ¿Qué? No sé qué pone, tío No sé lo que ponía, tío Vale Pues guay Pequeño test de gravedad No, que lo pruebe tu padre Yo quiero jugar... Quiero jugar este Mira, atentos Justamente estaba buscando este Rope swing, fat guy No, no Con un gordo no, tío Con un gordo no, por favor Por favor, no No, 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 no Lo consigue Soy gordo Y es que no puede subir ni ahí, tío Le pones una hamburguesa adelante Bueno, tío Se queda enganchado Oh Lo consigue Lo consigue Vamos gordito Vamos gordito Vamos Bueno gordito O sea, tiene más años que la playa Oh Vámonos Qué nivel de increíble Increíble Bueno chicos Hasta aquí todo Hacía tiempo que no acababa un episodio así Ya lo sabéis En breve subiré el pack de mods Para que podáis jugarlo Así que nada De hecho Espero que os haya gustado el vídeo Que lo votéis Me gusta favoritos Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo